hervir tan solo dos ingredientes y perderás grasa muy rápidamente hay millones de personas que se preocupan por su peso corporal especialmente las mujeres sueñan con perder peso en poco tiempo y sin esfuerzo pero esto no es posible sin embargo hay ingredientes que nos aporta la naturaleza que aceleran la pérdida de peso y con las cuales quemaremos más calorías sin que tengamos que sufrir grandísimos sacrificios te vamos a enseñar cómo preparar una sencilla receta para perder peso con mayor facilidad los doctores están sin palabras hervir tan solo dos ingredientes y perderás tu grasa muy rápido ingredientes dos cucharadas de miel una cucharadita de canela 250 mililitros de agua forma de preparación para preparar esta receta tienes que poner agua hirviendo con la canela lo tapas y dejas que repose hasta que se enfríe para conservar las propiedades de la miel que te ayudarán a perder peso es obligatorio que la añadas a esta bebida cuando ésta esté fría nunca con el agua hirviendo como debes tomar esta bebida debes tomar la mitad de esta receta justo antes de ir a dormir y la otra mitad debes tomarla con el estómago vacío por la mañana cuando te levantes si tienes alguna pregunta escríbela en los comentarios recuerda suscribirte a nuestro canal y compartir este vídeo con tus amigos y con cualquier otra persona que creas necesitarlo